Muy bien amigos, estamos de vuelta del primer cambio comercial y ahora sí nos encontramos con el amigo Adrián Cortés. ¿Cómo estás Adrián? Muy bien, ¿y usted? Bueno, la verdad estoy muy contento de que estés aquí en nuestro programa, eres nuestro primer invitado infantil y bueno, eso es un motivo de celebración. ¿Cómo te sientes tú? Muy bien con el ajedrez. Me alegra mucho. Ok, Adrián, mucha gente tiene mucho interés en conocerte porque has despertado, por supuesto, con tus resultados en las páginas en línea, cierto interés de la afición ajedrecista, que la gente quiere conocer al famoso Adrián Mono, ¿verdad? Sí, bueno. Exacto, entonces queremos saber qué te gusta del ajedrez. Me gusta mucho de los ajedrez, los gambitos, por ejemplo, el gambito de dama, que me gusta mucho, que es mi favorito hasta ahora, pero ya no lo hago mucho, pero sigue siendo mi favorito. Me alegra mucho. Bueno, para los televidentes que no saben, un gambito es cuando damos material a cambio, ya sea de un tiempo o para el mejoramiento de nuestra posición. A ver, Adrián, ¿cuándo aprendiste a jugar ajedrez? Como por los seis años. ¿Y quién te enseñó? Mi papá. Me alegra. Mi profesor. Ah, sí, muy bien. Sabemos muy bien el trabajo que estás haciendo con tu profesor, al que le mandamos un saludo al amigo Frédéric Pinzón. Queremos saber también esto, ¿cómo te sientes con los resultados que has obtenido en la plataforma de Liches? Ah, muy bien. ¿Hay algún resultado en particular del que te recuerdes que quieras resaltar? No, ahorita no. Ahorita no. Ok. Sabemos que, por ejemplo, has estado compitiendo en las batallas por equipos, representando a Panamá. Sí, internacionales. Exacto, muy bien. Representando a Panamá en la categoría sub-9, ¿verdad? Y sub-12. Y sub-12. Y te ha ido con muy excelentes resultados. ¿Recuerdas algún resultado en especial de esa categoría? La máxima que he llegado en los torneos por equipos, batallas sub-12, ha sido de tercer lugar para abajo. De tercer lugar para arriba, querrás decir. Ajá, sí, exactamente. Siempre estás metido entre los tres primeros lugares. Muy bien, Adrián. La verdad es que esto... ¿Qué consejo le pudieras dar a los chicos de tu edad que juegan ajedrez? Yo diría que practiquen mucho el ajedrez y que pronto sean gemes o títulos. ¿Tienes muchos deseos de ser gran maestro? Sí. Bueno, la verdad es que si logras ese sueño, serías el primer gran maestro de nuestro país, porque solamente contamos con dos maestros internacionales y algunos maestros fides. Así que serías el primero en lograr esa gran hazaña, pero queda bastante trabajo por delante, ¿verdad, Adrián? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, si te sientes listo, vamos a que Adrián nos comente una partida en vivo en Lichez. Así que vamos a que Adrián ponga un desafío de cinco minutos en la plataforma y él nos va a estar haciendo sus comentarios acerca de sus ideas que tiene para esta partida. Así que Adrián, los micrófonos son tuyos. Adelante. Ok, vamos a comenzar cinco más cero. Así que comenzamos la partida en vivo. A ver, Siciliana. Clásica. A ver. Voy a hacer una ninso india para ver, porque me gusta mucho. Así que vamos a plantearla. Vamos a poner una tapanda más buena. Como le planteo un ataque doble. Porque no la ve. Lo ve. ¡Uuuh! Ataque doble. Muy bien, muy bien. Y pierde dama de inmediato. Ja, gané. Es excelente, muy bien. Creo que tenemos tiempo para otra partida. Así que pon otro desafío para que nos deleite un poco más con tu ajedrez. Aquí realmente el rival prácticamente no te dio la talla. Sí. Bueno, por lo menos fue corta, pero súper cool esto. Sí, claro, porque le hiciste un doble ataque muy bien. A ver, mil novecientos treinta y seis, concentrado. A ver. Muy bien. A ver, me quiero hacer una ninso india. Yo triplo, cuatro. A ver. Vamos a ver acá. Acá, el pil. Y este. Creo que... Que me quedara plantear ahí. ¿No? Quizá me quiere poner ese caballo a F4. No estoy seguro. Si vamos. Yo diría que tendría que morir mi torre. Pero creo que me va a bajar este pedón. Bueno. A ver si vamos. Voy a tratar de hacer una avalancha de peones. Ay, hola. Me mató el caballo. A ver qué tal me va con esa super avalancha que me quiere plantear. Bueno, voy a ver cómo me defiendo. Que es un poco complicada esta partida. Un poquito complicada. El rival sí está jugando bastante bien, ¿verdad? Sí. Sí. Ya está jugando bien. A ver cómo me juegas en el 900. Quizá me puede poner el alfilo aquí. Bueno, no es que le come el caballo. Vamos a ponerle con el caballo. Me imagino que el rival estará pensando cómo terminarte de atacar con esos peones en el flanco de rey, ¿no? Sí. Me tocó con un adulto, estoy seguro. Alejandro Hernández. Alejandro Hernández. Alejandro Hernández. Voy a ver de qué país es. Ah, no dice. Porque se ve bueno. Bueno, sigamos la partida. Caballo F4. Ah, es que me quiere matar el espíritu. Bueno, voy a ver qué hago en esta posición. Voy a tratar de atacar. Atacar y defender al mismo ataque. Al mismo tiempo, ¿no? Sí, al mismo flanco. Sí, nuevo flanco. Bueno, su estructura está buena, pero la enroca dañó, pero a mí es el que me causa problemas. A ver qué hago. Esta avalancha sí me molesta. A ver qué hago. A ver si le como el caballo acá, me come, le como, le como, me come y le como un rey y dejo la comida. Ah, está bien. Porque nadie imaginaba. Ah, no. Bueno, voy a seguir. Me come con el alfil y me baja el peón. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues la lógica. Tipo. A ver cómo se ve esta partida. ¿Cómo se irá? Comer. Si me come con el alfil me puede bajar la dama a h5 y amenazar mucho. Si. Ayala. Ah, me comió una torre. Lo más lógico. Bueno, lo veo como eso. Y le como. Bueno. Seguimos empate, pero su estructura me sigue causando problemas. Un poquito incómodo, ¿verdad? Sí. La partida me siento un poco incómoda. En esta posición. A ver. Esa balanza. De peones del me gusta. Bueno. No importa eso. Al fin. O también lo podía hacer con la dama. Uy. ¿Qué pasó ahí? Dejó la dama en el aire. Presión del tiempo. Muy bien. Se le fue la pieza. Se le fue la pieza. No creo. Porque se tomó su par de segundos. Tal vez se equivocó. Sencillamente. Solo se tomó un segundo. Muy bien. Muy bien. Bueno, sigamos. Ahí ya el negro tiene problemas serios, la verdad. Bueno. Por lo menos. No. Voy a tratar de no comerme tantos ploncitos para no ahogar. Ay, a ver. Se ha rendido. Muy bien, Adrián. La verdad es que. Ha sido maravilloso verte jugar en vivo. Muchísimos televidentes querían verte jugar y verte comentando tus partidas. Porque realmente tiene resultados increíbles. Aún con jugadores adultos, ¿no? Lo cual nos sorprende y no deja de alegrarnos a todos. Sabemos que eres un chico que entiende bastante bien los rudimentos de táctica. Que entiende muy bien lo que es la iniciativa en el ajedrez. Y bueno, es un gusto que hayas venido a nuestro programa. ¿Tienes algunas palabras? ¿Alguien que quieras saludar? ¿Alguien que le quieras agradecer? No sé, de repente a tus pares. Bueno, me gustó esta grabación en vivo. Porque me gustó que fueras amigo de Frederick Pinson, que me da clases. Y bueno, es todo lo que quiero decir. Muy bien, excelente. Me alegro mucho, Adrián. Ok, amigos. Sin más preámbulos, nos vamos a otro cambio comercial. Y estaremos de vuelta con otro joven talento de nuestro país. No se nos vayan, que estamos de vuelta en breve. Gracias. Gracias.